Hola a todos, todas y todes. Estaba terminando de tomar el mate, el último mate previo al inicio. Espero que estén muy bien, le damos la bienvenida a este webinar número 16. Me cuesta ya mucho llevar la cuenta de los webinars, porque se me mezclan entre la primera serie y la segunda. ¿No hay 17, Luli, hoy? Puede ser, ya estoy como así, pero puede ser, 16, 17. Siempre hay alguien que nos dice cuáles. 17, genial. Webinar número 17, gracias chicas. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta jornada. Hoy tenemos un invitado especial como todes, Manuel, que ahora Tere le va a hacer su bienvenida. Para quienes se suman por primera vez al webinar, que ya creo que no hay tantos ni tantas, porque fuimos teniendo ya vínculo por correo, les recuerdo que el webinar empieza a las 11 de la mañana, y es lunes, miércoles y viernes, y la dinámica es una presentación de quien está invitado o invitada, la charla y luego las preguntas las hacemos por chat, y las levantamos con el equipo que coordina, que es María Teresa Lugo, quien les habla, Luisina Ferrante, Denis Pari, que está hoy aquí también presente, Walter Campi, que hoy no va a estar porque está evaluando una tesis, y Florencia Loiacono. Luego después hay un equipo muy grande atrás, que está integrado por compañeros y compañeras de Wikimedia Argentina y de la Universidad Nacional de Quilmes, del equipo de la parte virtual, así que les agradecemos a todos y todas por acompañar todo este proceso y dinámica que está siendo súper linda y gratificante para este contexto. Cualquier aviso que haya se lo vamos a pasar más tarde, así podemos iniciar, en relación a la parte más, entre comillas, burocrática del webinar. Y le paso a Tere la palabra para que presente a Manuel. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Me encanta ver que desde las diez y media, hoy ya, hoy empezamos a conectarnos diez y cuarenta, me parece, no sé, yo me conecté temprano, dejé todo listo y ya había un montón de personas conectadas, estamos esperando, ¿no? Estamos esperando el encuentro, estamos esperando este momento, me gusta porque después con muchos de ustedes sigo la conversación en redes, algunos que no conocía, muchos, muchos que no conocía, y otros que ya los voy conociendo porque los primeros que están listos son siempre más o menos los mismos, no quiero dar nombres para no olvidarme de nadie. Bueno, hoy tenemos, empezamos diría yo, a ver, lo voy a plantear de esta manera, ¿se acuerdan cuando conté cómo iniciamos el diseño de estos encuentros? Que empezamos de alguna manera casi con una conversación, que empezamos con Ana Torres Adel de Wikimedia charlando, charlando cómo podíamos dos instituciones como la Universidad Nacional de Quilmes y Wikimedia Argentina sumar, ayudar, contribuir en este espacio. Jamás imaginamos que íbamos a estar acá, Fernando nos corrige, que es el 7 del segundo ciclo, no solamente es el número 17. Bueno, esto que pasó nos superó, pero nos llena también de gratificación en un momento tan complicado. Siempre hablamos de haber preparado estas charlas desde una dimensión más social, desde una dimensión pedagógica, pero ahora vamos a iniciar en este segundo ciclo un espacio que tiene que ver con determinados campos disciplinares, que también nos pedían, ¿se acuerdan que ustedes nos pidieron poder trabajar los temas de evaluación que no los habíamos previsto en la primera vuelta? Y ahora también hubo necesidades vinculadas con algunos campos específicos. Por eso hoy tenemos el lujo de invitar, de estar con nosotros, Manuel Becerra, un profesor, un docente de secundaria, como se presenta él, con formación docente y en universidades públicas, donde enseña historia y materias dentro del campo de las ciencias sociales. Esto lo traigo porque tiene que ver ahora con una mirada más focalizada en determinadas cuestiones que yo creo que igual van a ser muy útiles para todos. Pero esto inicia un camino, vamos también a tener una especialista en el campo de ciencias exactas, para ir acompañando algunas demandas y algunas necesidades y algunos problemas que van surgiendo en relación con las disciplinas. Manuel es profesor de Historia por el Instituto Superior de Joaquín Begonzález, de la Ciudad de Buenos Aires, y el Maguí es Tenén Historia por la Universidad de San Martín. Yo creo que se queda corto esto que nos mandó en este brevísimo, se ve de esta vía muy pequeña, pero creo que Manuel lo que tiene, y desde mi punto de vista, esto fue el motivo de convocarlo y pedirle que generosamente colabore en estos espacios donde ya somos prácticamente casi 4.000 inscriptos, o sea, creo que esto que está pasando, vuelvo a decir que nos superó a nosotros, al pequeño equipito que está haciendo todo esto, creo que lo que nos motivó y nos gustó y le pedimos que colabore con nosotros, es esta mezcla fabulosa de expertise, de ética y de sabiduría. Entonces vamos a darle la palabra a Manuel, para que comparta con nosotros, y para nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por estar esta mañana acompañándonos con su mate, con su cafecito, con su té, y desde todas las jurisdicciones, esto es un espacio, ya podemos decir que es un espacio enteramente federal, y con algunos países de la región y de España, que están en esta movida, como nos dijo Mariana Mayo en una de las primeras conferencias, que nos está, de alguna manera como dice Luli, un espacio amoroso. Así que bueno, Manuel te doy la palabra, y nuevamente gracias por estar con nosotros compartiendo esta mañana. Bueno, muchas gracias Teresa, muchas gracias Luli, por la exageración en la presentación. La verdad que bueno, muy honrado, digamos, es un lujo para mí estar con todas ustedes, con colegas, compañeros, compañeras de todo el país. El tema, digamos, que nos convoca hoy un poco tiene que ver con la enseñanza de las ciencias sociales en estos tiempos de pandemia, y cómo nos dan la oportunidad, digamos, para repensar la didáctica, o sea, las formas concretas, digamos, de la enseñanza, ¿no? O sea, la forma de mirar, en todo caso, la enseñanza, pero las formas concretas que nosotros ejecutamos en el aula. Ahora, virtualizada, y ahora, digamos, con la dificultad que tenemos de no poder contestar a las preguntas del momento, de no poder captar todo lo que captamos adentro de un aula que pasa, digamos, en silencios, en palabras que circulan, en preguntas, en cambios de humor, etcétera, que es justamente lo que hace única y repetible al aula presencial. Me parece que este contexto nos da la posibilidad de repensar la didáctica porque nos fuerza a volver a pensar los contenidos y la pertinencia de los contenidos. Tenemos, qué sé yo, un sexto grado, un segundo año, un cuarto año, y tenemos que ver ahí qué es lo que efectivamente es pertinente de enseñar. Lo cual siempre está bien, porque si bien están los diseños curriculares, que son, digamos, las normas que nosotros tenemos que obedecer, digamos, del Estado, lo que el Estado nos pide es que nosotros enseñemos en el aula, en historia, en geografía, en formación ética y ciudadana, nosotros inevitablemente hacemos un recorte de eso porque sabemos que, especialmente en ciencias sociales, es imposible abarcar todo. Yo trabajo en formación docente, y una de las cosas que más cuesta trabajar, yo estoy en la parte del taller de diseño de sociales, o sea, que acompaño a las residentes en los últimos tramos, estando ahí en los grados y organizando una planificación didáctica, digamos, una secuencia sobre un determinado tema que está en el diseño curricular, y una de las cosas que cuesta mucho, digamos, trabajar, es que en ciencias sociales, en realidad, uno, si amplía la mirada, puede hablar básicamente de todo desde el inicio de los tiempos. Después está el diseño curricular, pero pasa ahí a veces, bueno, tengo que enseñar invasiones inglesas, y bueno, no puedo enseñar invasiones inglesas si no hablo de la Revolución Francesa. Bueno, sí. Porque, por supuesto, si uno investiga y hace una tesis de doctorado sobre las invasiones inglesas, sí tiene que hablar de la Revolución Francesa. Pero, cuando tenemos nosotros un tema, hay que trabajar, tenemos que economizar el tema. Entonces tenemos que sacar un extracto de eso. ¿Qué es lo que queremos enseñar? Específicamente de invasiones inglesas, de Revolución de Mayo, de ambientes, de circuito productivo de la soja, o de la leche, o de la frutilla, de la conformación territorial de los estados. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que tienen que aprender los alumnos y las alumnas? ¿Qué se tienen que llevar de eso? Ahí podemos pensar en términos más sociológicos. Tal vez, por ejemplo, las invasiones inglesas, una de las cosas de las que estoy hablando, es de qué pasa cuando la autoridad legal no está. Entonces, ¿quién ocupa el espacio de poder cuando la autoridad legalmente constituida, que era el virrey, se va? Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Y esa es una noción de Estado. Esa es una noción de poder a la larga. Entonces, ahí, lo que voy con esto es, esta pandemia y esta virtualidad, y este reducir lo que nosotros tenemos que enseñar, nos da la oportunidad de volver sobre los contenidos y decir, ¿qué es lo importante de esto que estoy enseñando? Porque si yo planteo en invasiones inglesas, en Revolución de Mayo, en Rosismo, o en Ambientes, ¿cómo interviene el Estado frente a un conflicto entre una comunidad originaria y una empresa que quiera hacer extractivismo minero? Estoy hablando del Estado. El Estado es uno de los temas centrales para pensar las ciencias sociales. Distintas configuraciones del Estado, distintas formas de intervención del Estado, históricas, coyunturales, según sector, una cosa es la minería, otra cosa es las ojos, otra cosa es la industria. Ahí tenemos un tema. Entonces, hay algunos de estos temas, en literatura se llama tropos, hay algunos de estos temas que vuelven una y otra vez, y que vuelven en los distintos temas que nos plantea el diseño curricular. Entonces, ahí, volviendo sobre los contenidos, en situación de pandemia, para hacer una economía de esos contenidos, tenemos que volver a pensar qué es lo que hay detrás, qué es lo que se quiere enseñar de fondo de esos contenidos. Tal vez no tienen que saberse los miembros de la primera junta de gobierno, ni tiene que estar enteramente destinado a una formación patriótica, tal vez lo que tienen que entender a la larga, porque no es lo mismo enseñar esto en quinto grado que en cuarto año, o en tercero, a la larga, tal vez lo que tienen que entender es de qué se trató ese proceso, qué pasó con el Estado legalmente constituido, que era el del virrey, que hizo crisis el 25 de mayo, y por qué se reemplazó eso, qué relaciones de fuerza política se pusieron en juego ahí, y qué discusiones políticas, institucionales, económicas, se abrieron a partir de eso. Eso sirve, eso es útil para cualquier reflexión sobre lo social que se quiera hacer. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué discusiones políticas y económicas abre? ¿Qué discusiones sobre las relaciones sociales abre? En un contexto de crisis, eso es útil en cualquier momento histórico y en cualquier ámbito. Nosotros cuando enseñamos ciencias sociales lo que tenemos que hacer es enseñar herramientas de análisis de lo social, más que una acumulación de contenidos destinadas a formar un ciudadano patriótico o no, sino formas que un alumno o una alumna vaya aprendiendo a lo largo de toda su escolaridad, porque arranca en sala de cuatro y sale a los 18 años, si es que no hace un trayecto de adultos porque no pudo completarlo en tiempo y forma, a lo largo de toda su escolaridad deberían llevarse algunas herramientas de análisis de lo social. Eso significa volver sobre los contenidos y decir qué hay detrás de esto, y ahí hacer una economía, como decía antes, y una planificación didáctica que vaya bien al hueso del contenido que nosotros tenemos que trabajar. Esa es una parte. Economía de contenidos, conceptos que rigen ese contenido, porque eso, en este momento, estamos obligados a hacer eso en este momento. Tenemos las efemérides, en todo caso, que en el caso de las enseñanzas sociales ayudan a volver sobre ciertos contenidos porque le dan visibilidad en la agenda pública. Sabemos los docentes que competimos mucho contra la agenda pública. En realidad, los pibes aprenden mucho más de las enseñanzas sociales mirando al mundo, por eso no lo aprenden bien, digamos, que en la escuela, porque ahí hay una serie de sentidos, una serie de discusiones que se plantean en la tele, en las redes sociales, en los circuitos, digamos, culturales que los chicos y las chicas frecuentan, se plantean una serie de discusiones sobre lo social que justamente están pensadas también para incidir sobre cómo se va formando una forma de pensar lo social. Entonces, nosotros tenemos que ser más rigurosos a la hora de enseñanzas sociales y dar herramientas también para poner en cuestión eso que van aprendiendo por todos lados. Entonces, economía, conceptualizaciones centrales que están detrás del contenido, que de todos modos en los diseños curriculares están explicitadas. y entonces, la pandemia nos da la oportunidad entonces de eso. ¿Qué tengo que enseñar del 24 de marzo, del 1 de mayo, del 2 de abril, del 25 de mayo, del 17 de junio, del 20 de junio? O sea, las efemérides en ciencias sociales son un gancho de agenda pública para volver a trabajar sobre algunas cuestiones. Y eso en el marco de la pandemia también puede funcionar. A pesar de que las efemérides en la escuela a veces son un problema, porque todos los grados de primaria trabajan todas las efemérides en el año cuando en realidad no debería ser así, digamos, hay cuestiones que son imposibles de trabajar en primer ciclo. El 24 de marzo hay una parte de formación ética y ciudadana en todo caso para trabajar, pero realmente el proceso histórico del golpe de Estado de 1976 es complejísimo de abordar en el primer ciclo de primaria, por supuesto. Entonces, ahí hay que ir viendo justamente. En un punto las efemérides son un problema, en otro punto, sobre todo en este contexto, pueden ser una oportunidad para volver sobre un tema que está en agenda. El 1 de mayo fue el Día de los Trabajadores y eso apareció en general en la agenda pública. Entonces, esa es una oportunidad que nos da este contexto de pandemia. Volver sobre los contenidos para jerarquizar qué es lo que queremos enseñar, porque tenemos que hacer una economía, porque no podemos estar mandando tareas todo el tiempo a los alumnos. porque después hay otra cuestión en el marco de la pandemia que es que tal vez, y esto es muy discutible, los contenidos no sean lo central en este contexto de pandemia en el marco del vínculo pedagógico. Los chicos en la escuela hacen mucho más que aprender contenido. Los chicos en la escuela socializan, van apropiándose de un lugar ajeno a la intimidad de su hogar, van conociendo un mundo ajeno a los valores y tradiciones de sus familias, van entablando una relación con el Estado de primera mano, se van comunicando con otros adultos y otras adultas que no son su familia y que entablan una relación diferente, un vínculo diferente. Todo eso también pasa en la escuela. Socializan entre pares, van conociendo otros mundos a través de sus pares y de sus y de sus backgrounds familiares. Todo eso está en suspenso hoy. Todo eso está suspendido. Los chicos extrañan muchísimo la escuela. Recién ahora se dan cuenta de eso, digamos. Extrañan ir a salir al recreo, a salir con sus amigos. Extrañan tener una dinámica de aula donde pueden plantear una pregunta y que se responda en el momento, donde pueden hacer chistes, donde hay algo novedoso que un profesor trae, una forma novedosa de didáctica, un problema pedagógico, un abordaje de un problema que está en la agenda pública. Extrañan eso de la escuela. Entonces hay una parte de la pandemia, más allá de las ciencias sociales que nos exige, un seguimiento pedagógico del vínculo ahí con los alumnos, porque ellos están encerrados en sus casas, como todos nosotros, por supuesto, y muy atados a ese mundo privado del cual no estamos pudiendo salir por una cuestión sanitaria global. Entonces hay una cuestión que, a pesar de todo, nos... nos convoca. Y finalmente, una oportunidad, digamos, que ha dado este contexto tiene que ver con la posibilidad de hacer articulación interdisciplinar, o interárea, digamos, ¿no? Yo una de las cosas que estuve tratando de elaborar es justamente para economizar las tareas que les volcamos a los alumnos y a las alumnas, tratar de hacer una articulación con, por ejemplo, lengua y literatura. Entonces, tal vez, ahí nos podamos sentar a conversar con nuestros compañeros y compañeras de otras disciplinas, de otras materias, de otras áreas, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo sintetizar esto en una actividad o, en todo caso, cómo podemos usar los mismos recursos para mirarlos de lugares diferentes? ¿Con cuentos, digamos, un campo muy lindo, digamos, de trabajo interdisciplinar entre literatura y ciencias sociales? Entre lengua y literatura, prácticas y lenguaje y ciencias sociales sobre la parte literaria. Entonces, tenemos un cuento, bueno, ¿qué elementos de las ciencias sociales aparecen en ese cuento? ¿Aparece la familia? ¿El rol del Estado o no? ¿Aparece el mercado? ¿Aparece el trabajo? ¿Aparece la identidad? ¿Aparece el territorio? Hay una serie de cuestiones que aparecen, de nuevo, tropos, que aparecen en los, en una obra literaria que es recontra aprovechable. Tal vez desviándonos un poco del diseño curricular. Pero, tal vez, en ese desvío del diseño curricular que de todos modos los docentes ejecutamos cotidianamente, porque nos movemos también no solo en diseños, sino también aprovechando márgenes de maniobra, podemos organizar una tarea que vaya por el lado de las ciencias sociales, pero también pueda ser analizada desde otra disciplina con otras miradas, porque en realidad eso se trata la circulación de problemas en la escuela. los docentes la escuela le va planteando a los alumnos y las alumnas una serie de problemas, miradas, asuntos mirados desde distinto lugar. Las ciencias sociales miran un problema de un lado, las ciencias naturales del otro, la matemática del otro, la literatura del otro, el lenguaje más gramatical lo mira del otro. En definitiva, estamos hablando de conocer el mundo en términos generales, y ahí cada área va aportando su forma de conocer el mundo. Y hay algunas áreas que pueden vincularse de manera más fluida, repito, sobre todo en un contexto en el cual tenemos una necesidad enorme de economizar la tarea de los alumnos, pero también nuestra tarea. Para nosotros estar en el aula, poner el cuerpo, hablar, poner a circular una dinámica de trabajo en el aula que implica que nosotros vamos circulando, eso, ese es nuestro ámbito mucho más natural, y toda esta situación nos sobrecarga también de trabajo a nosotros, ni hablar a quienes son maestras y profesoras mujeres sobre quienes recae la mayor parte del trabajo doméstico en general. La docencia es un gremio, digamos, es un ámbito laboral que está totalmente feminizado, el 80% de los docentes en Argentina son mujeres, más allá de todas las tensiones que abren ahora algunas discusiones sobre el feminismo, etcétera, sobre las mujeres sigue recayendo gran parte de la carga del trabajo doméstico. Entonces, eso se suma a la sobrecarga de trabajo docente que tenemos en este momento donde tenemos que replanificar nuestra propuesta, economizar contenidos, ir viendo las directivas de cada ministerio de educación, de cada jurisdicción que nos dice hagan esto, hagan lo otro, ahora usen la cuenta personal de mail, ahora usen la cuenta institucional, repartir bolsones de comida a algunos docentes, compañeros que fuimos y estuvimos en nuestras escuelas repartiendo bolsones porque también se abre ese frente donde tenemos que estar presentes los docentes de cuerpo. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí que nos llevan inevitablemente a economizar la parte de los contenidos y la parte de las tareas y la parte por lo tanto de la corrección y seguimiento de esas tareas. Un poco entonces, estas son algunas oportunidades que nos presenta la pandemia, no para que después todos estemos usando Google Classroom, Zoom o Meet, que después veremos en todo caso qué nos queda de eso, porque indudablemente acá estamos haciendo un uso muy potente de la tecnología porque todo pasa a través de estas nuevas tecnologías, la escuela y el aula también es una tecnología, pero estas nuevas tecnologías, vamos a ver qué queda de eso cuando volvemos a las aulas, cuando volvamos y del modo que volvamos, porque no es que el día que vuelva a la escuela vamos a estar todos a los abrazos, todos los que formamos parte de una comunidad educativa. Probablemente sea un retorno escalonado, probablemente haya cuestiones de distanciamiento social que haya que respetar, hay definiciones políticas que van a dar un marco para eso y no va a ser como nosotros nos lo imaginamos, va a ser con mucho cuidado, seguramente, ya hay imágenes circulando sobre otros países, China, Corea del Sur, etcétera, que aparecen ahí cuestiones de cómo están volviendo los chicos a las aulas y es un escenario bastante distópico, digamos, ¿no? Bueno, eso también es un punto. Entonces, tenemos todos estos deberes y estas oportunidades para pensar, repito, la forma de enseñar. Por un lado, los contenidos y las formas en que nosotros hagamos estos contenidos, la oportunidad de hacer un trabajo interdisciplinar para economizar tareas para los chicos y para nosotros, la oportunidad de darnos cuenta de que el vínculo pedagógico es mucho más importante, tal vez, sobre todo en secundaria, de lo que estamos acostumbrados a pensar, porque lo que estamos haciendo ahora en gran medida tiene que ver con que la escuela siga de alguna manera presente, aunque no estemos encontrándonos en un edificio y en un espacio común que es el aula. En definitiva, es casi imposible de reemplazar ese espacio que es el aula donde nos encontramos, donde intercambiamos risas, comentarios, recuerdos, contenidos, donde hay silencios, donde hay enojos, donde hay alivios, donde detectamos una vulneración de derechos de niños, de niñas y adolescentes. Todo eso está en suspenso hoy, es irreemplazable, lo estamos extrañando mucho, y a pesar de todas las distorsiones que va a generar esto a la hora de la vuelta en tal escuela, podemos también detenernos y pensar en qué oportunidades nos abre para reemplazar en todo caso nuestra práctica, que siempre es como algo que nos bajan siempre. Los docentes tienen que reemplazar su práctica, bueno, ahora estamos forzados a hacerlo, así que bueno, un poco este comentario era invitarlas a reflexionar justamente sobre la práctica cuando no nos queda otra, la verdad. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, gracias Manuel, yo hago siempre como un pequeño punteo de los temas de la charla, mientras van haciendo preguntas por el chat, hay un montón de preguntas y de comentarios, porque como digo siempre, aquí estamos entre colegas, esto es un espacio rico justamente para intercambiar saberes, donde estamos aprendiendo todos, estos son tiempos nuevos, tiempos inciertos, tiempos, además como dijimos al comienzo, una situación de emergencia que no hemos elegido estar y que nos implica escapar a los anteojos con los que miramos la realidad, esos anteojos con que estábamos mirando los problemas, hoy son otros, tenemos que pensar con nuevas categorías, porque las categorías que teníamos hace cuatro meses nos están quedando chicas, entonces vamos a pensar juntos cómo afrontar esta situación. Me pareció muy potente esta idea de verlo como una oportunidad para repensar la didáctica, una oportunidad, la pandemia, para revisar cuestiones de fondo, también hablabas de definir qué es lo pertinente de enseñar, esto que hablábamos en encuentros anteriores, menos, más, un currículum minimalista, esta idea de ir al hueso, planteaste inclusive una planificación didáctica al hueso, que me parece que es una idea fuerte para saber, para orientarnos un poquito en esta situación. Hablaste varias veces, usaste la palabra economizar, como algo vinculado con economizar los temas, economizar los contenidos, inclusive hablaste de economizar la tarea docente, esta es una cuestión que a mí me gustaría especialmente porque es algo que venimos conversando mucho en estos 17 encuentros, sobre qué pasa con el cuerpo de los docentes, como hoy hablabas, los profes, los maestros, las maestras, qué nos está pasando a los educadores en todo este proceso que, vuelvo a decir, no hemos elegido estar, pero estamos aclazados. También hablaste qué se requiere para enseñar cuestiones de fondo, y usaste el tema de las efemérides, algo tan familiar para las ciencias sociales en la escuela, como una oportunidad también. También trajiste esta idea de que los chicos aprenden más mirando el mundo que en la escuela, es una visión polémica y que me gustaría también, si podés retomar, en relación a cuál sería el rol de la institución educativa en la post-pandemia, que es algo que fuiste también desarrollando muy brevemente al final de estas pinceladas y de esta charla que estás compartiendo con nosotros, pero me gustaría que lo retomes. Entonces, tenemos, antes de que Luli, de pasarle la palabra a Luli, para compartir las preguntas que nuestros colegas, nuestros casi 400 colegas que están en este momento en línea, de los casi 4.000 participantes que van a recibir tu charla cuando esto termine, y van a seguir conversando en sus instituciones, en sus redes de trabajo, en sus comunidades de práctica, y también, por supuesto, en redes sociales. Así que te vuelvo a dar la palabra, Manuel. Muchas gracias, Tere. Bueno, hay dos cuestiones ahí que vos planteaste. La primera, sobre el tema de economizar la tarea docente, es una palabra a veces un poco también medio fea, pero tiene que ver con armar una planificación que nos permita sentirnos cómodos a nosotros y que sepamos que los alumnos se van a llevar algo de eso. Sabiendo, además, que, sobre todo en ciencias sociales, es diferente en otras áreas, pero en ciencias sociales los temas y los problemas que nosotros visitamos los ven varias veces a lo largo de su escolaridad. Entonces, si uno trabaja en pueblos originarios en cuarto grado o en tercero, no hace falta que nosotros abarquemos todo pueblos originarios sobre eso, sino que tomemos alguna parte del tema pueblos originarios que nosotros sepamos que les resulte útil para pensar lo social en términos generales, para no irnos por las ramas sobre algo, porque, de nuevo, si el que mucho abarca poco aprieta, y eso es muy aplicable en didáctica, si uno se va mucho por las ramas y no vuelve permanentemente sobre el punto más importante que queremos trabajar, al final hay una dispersión. Entonces, economizar la tarea docente también va por ese lado, o sea, vamos de nuevo al punto, al grano sobre algo que queremos enseñar. Eso que estamos enseñando para pueblos originarios también sirve para pensar la monarquía absoluta. Tal vez. Si estamos enseñando, por ejemplo, las formas de liderazgo. Es comparable, quiero decir, es comparable monarquía absoluta, es comparable el imperio inca, es comparable con la democracia representativa, por dar un ejemplo. Por un lado esa parte, y por otro lado estamos en una situación de una sobrecarga permanente, de una sensación de sobrecarga, donde aparte nos resulta muy difícil ir portando y ir fraccionando el tiempo, no sabemos bien qué hora es, no sabemos qué día es, hay algo ahí también que nos genera un estrés muy fuerte en la cabeza, ni hablar cuando se suman las cuestiones domésticas, y compañeros y compañeras que además son padres y madres, que también tienen que ser padres y madres de niños que están también educándose vía pantalla, es todo un gran cúmulo de problemas donde tenemos que ser lo más eficientes posibles en ese sentido, lo cual no quiere decir reducir ni diluir ni licuar los temas, sino ir al grano pero en profundidad, esta también es una de las cuestiones que yo trabajo, trato de trabajar mucho con mis residentes en formación docente. no querramos abarcar todo lo que implica de nuevo revolución francesa, vamos a algún punto concreto de revolución francesa, pero vamos en profundidad sobre ese punto, lo que vamos a trabajar igualdante la ley, que es algo que surge de la revolución francesa, bueno, vamos a fondo con eso, en vez de irnos por todo el proceso que son 15 años de un proceso realmente muy complejo en términos históricos, imposible enseñar en primaria y en secundaria también es imposible enseñar en profundidad, vamos a algún aspecto de eso donde podamos ir a fondo y de nuevo vamos a economizar, vamos a hacer una planificación didáctica más concreta, más profunda, más rica, a eso, digamos, me refería, y más en este contexto, elijamos un aspecto de ese tema que nos toca por diseño, que le decimos por diseño y vamos a fondo con eso, vamos a sacarle todo el jugo posible a ese problema que nos plantea el contenido que tengamos en historiografía, en historia, en sociales o en formación ética. Sobre la cuestión de aprender más del mundo que en la escuela, yo me refiero, no es para bajar el precio de la escuela, sino todo lo contrario, la escuela tiene un desafío muy fuerte en ese sentido, porque hay que complejizar esa mirada del mundo. El mundo le propone a los niños, niñas y adolescentes estímulos de consumo permanente, les propone una sexualización temprana, les propone una mirada excluyente sobre el otro, le propone una mirada individualista y todo, vuelvo sobre lo primero que dije, en una situación de consumo permanente. Eso es el sentido común hoy, individualismo, consumo, hipersexualización, violencia, ese es el mundo que se le ofrece a los chicos, a nosotros también, pero que se le ofrece a los chicos. Y lo aprenden, y lo van mamando, por supuesto, las familias mediarán más o menos sobre esa cantidad de estímulos de consumo, pero los chicos crecen pensando que tienen que, yo estoy en secundaria, en cuarto año, cuando hay que empezar a definir algunas cuestiones profesionales, y los chicos, por supuesto, están en babia, como cualquier chico de 16 años de cualquier época están babia, para pensar a un futuro profesional hay que dedicarle los próximos 30 años de su vida, digamos, nadie a los 16 está preparado para eso ni estuvo nunca, pero bueno, cuando se plantean esas cuestiones, el tema de la plata es central, piensan que estudiando administración de empresas se van a salvar, cuando en realidad el mundo profesional es mucho más complejo, mucho más variado, digo, entonces, en el debar de la escuela es complejizar esas miradas sobre el mundo que el mundo les ofrece como un paquete, como un combo, nunca, es muy útil usar la palabra combo porque es un combo de McDonald's, lo que el mundo le ofrece a los pibes, bueno, tenemos que complejizar eso, tenemos que desarmarlo, tenemos que, en la escuela, tenemos que mostrarle que eso está hecho de un montón de complejidades y nosotros somos los de ciencias sociales, los de exactas le mostrarán esa complejidad de otra manera, los de lengua y artes, música, educación física se le mostrarán de otra manera, los de así sucesivamente, en sociales aportamos nuestra parte para complejizar esa mirada sobre el mundo que yo puedo más o menos esquematizar en estos elementos, ¿no? Consumo, violencia, hipersexualización, esto no es para ponerse pacato, no es para ponerse todo lo contrario, es para decir, es complejo esto, no, pero para sacarle también el mandato a una nena de 13 años de sentirse sexualmente atractiva, tiene 13 años, no es necesario, sin embargo, el mundo las pone en ese lugar permanentemente, porque pone a la mujer en un lugar de consumo, de objeto de consumo, entonces, bueno, hay una serie de elementos que tenemos que complejizar, la ESI está para eso, la educación sexual integral está justamente para complejizar todos esos problemas que trae no solo la hipersexualización, también los abusos, también las situaciones de violencia emocional y psicológica que no necesariamente deriven en una violencia física, la ESI está para complejizar eso, para decir, miren, es más complicado, vamos por partes, vamos despacito, vamos identificando situaciones que son perniciosas, vamos tratando de darle un poco de causa a eso, esa es la función de la escuela, es mucho más complejo que antes, por eso la escuela de ahora es mejor que la de antes, porque antes la escuela tenía una función si se quiere más pasiva, los chicos se acercan a la cultura a través de la escuela, listo, ya está bueno, ahora el mundo le ofrece un combo cultural muy duro a los niños, niñas y adolescentes, entonces la escuela tiene que ponerse por encima de eso, a plantear una complejidad sobre ese combo cultural que se le ofrece, bueno, es un problemón, y las carreras docentes ahora duran mucho más que antes, nosotros y nosotras, los docentes, estamos mucho más capacitados que las maestras de hace 50 años y los profesores de hace 50 años, pero el mundo y la escuela está atendiendo problemas que son mucho más complejos que los que atendían hace 50 años, entonces nunca estamos a la par, por eso da la impresión a la gente que no conoce el mundo escolar, le da la impresión de que la escuela está fallando, la escuela no está fallando, está fallando el mundo, y nosotros estamos mucho más capacitados que antes, pero no damos abasto ante la complejidad del mundo que plantea una vida, un escenario vital así a los niños y a los docentes, bueno, vamos haciendo lo que podemos en función de eso, con más herramientas que antes, digo, tenemos carreras de 4, 5, 6 años, para ser maestra de jardín, yo doy clase en la profesora primaria, pero en la profesora primaria donde hay está el profesorado inicial, y hay chicas, están 6 años estudiando, para ser maestra inicial, un abogado se recibe en 4, y una maestra inicial estudia mucho más, y además tiene que hacer las prácticas y trabajar para vivir mientras hace las prácticas, entonces hay días que está desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, dando vueltas por el mundo entre escuela, trabajo y cursada, bueno, nada, esto ya nos vamos un poco de tema, pero bueno, un poco por ese lado tenía que ver esto que habían planteado de aprenden más en el mundo que en la escuela, en realidad no es así, lo que digo es que la escuela tiene una función mucho más difícil frente al mundo que le plantean a los chicos, ¿no? Bueno, gracias Manuel, yo ahora voy a darle la palabra a Luli para que comparta algunas de las preguntas y de los comentarios de los colegas para empezar con la última parte del encuentro. Gracias Tere, gracias Manuel, súper interesante, hay un montón de preguntas que intenté organizarlas para, algunas ya estuviste dando respuestas al respecto, pero me parece que son súper interesantes para profundizar esta idea que vos planteaste de las ciencias sociales, pero particularmente la historia, que es el lugar desde donde también estuviste hablando muchísimo, de pensarlo como herramientas de análisis de lo social. Frente a eso, hubo un montón de preguntas súper interesantes que creo que son muy necesarias para pensar este contexto que no estamos en el aula enseñando, en el mano a mano presencial, que te las voy a compartir. Una primera pregunta tiene que ver, y es muy amplia la respuesta, yo ya me imagino todo esto, ¿cómo evitar que las influencias políticas entren a la clase? Digamos, ¿cómo evitar que las ideologías o las formas de pensar de los y las docentes sean parte activa en las clases? Y en caso que así sea, en el caso de que tengamos esa tensión de que hay enseñanzas que estamos dando con respecto a la historia que, digamos, políticamente podemos no estar a favor de eso, ¿cómo se incluye en el currículum esa postura del docente y el contenido? Es decir, esa tensión. Esa fue una de las preguntas. Que yo entiendo que ahí hay una dimensión político-pedagógica del rol docente que me parece que puede dar para un webinar entero, pero te la comparto. Por otro lado, también una pregunta que tiene más que ver con la planificación de las clases en relación a historia particularmente. Una docente preguntó cómo pensar un tema puntual sobre, por ejemplo, historia argentina. Perdón, ahí volvió el audio, perdón, me había cortado. Repetime. Planificación. Sí, planificación y puntualmente cómo pensar la enseñanza de la historia sin que los estudiantes y las estudiantes se pierdan los momentos históricos. Es decir, vos hablaste de la Revolución Francesa, que es, bueno, elijo un contexto puntual en la Revolución Francesa o un tema puntual. Bueno, la pregunta de la docente iba en relación a cómo hacer para saldar o para evitar que el docente no se pierda en todos esos momentos, el estudiante no se pierda en todos esos momentos históricos que se requiere a veces o se siente a veces que es necesario que pueda transitar en el análisis del proceso. ¿Se entiende? ¿O pudiste escucharme? Sí. Perfecto. ¿Arranco ahí? No, no, para qué faltan. Dale, dale, dale. Me faltan dos que las intenté achicar. La otra pregunta más específica sobre contenido, sobre materiales, tiene que ver con por qué pensás vos que teniendo tantos recursos y tantas herramientas de lectura o acceso a información se sigue utilizando o se sigue exigiendo el uso de fotocopias y libros, por ejemplo, y no otro tipo de recursos. Y por último, que está vinculado con esto, si para vos es relevante enseñar la lectura de medios y en ese caso medios de comunicación, entiendo yo, ¿no? Porque no especifico. Y en ese caso, cómo trabajar esa lectura de medios desde la perspectiva de las ciencias sociales. Creo que hasta acá hice bastantes preguntas. Sí, bueno, es para un webinar entero. Sí, cada una de ellas. Sobre la cuestión de las ideologías, etcétera, ahí me parece que es como un fantasma que tiene muchas aristas y que tenemos que diseccionar esas aristas. Un marco ideológico político tiene todo ser humano y no podemos entrar al aula sacándonos el cerebro. O sea, des clase de matemática, de educación física, de economía, de historia o de lo que fuere, entras con lo que sos y lo que sos implica convicciones políticas. Ahora, lo que uno no debe hacer es bajar línea. Pero uno no debe bajar línea no solamente por respeto a los alumnos y a que ellos se formen sus propias opiniones, sus propios marcos políticos, porque los pibos también tienen marcos políticos. O sea, si un chico de 12 años me dice a los negros hay que matarlos a todos, bueno, ahí tenés un marco político importante para trabajar. Vienen con eso. Por supuesto, mediados, son discursos de la fría. Ahora, hay que trabajar con eso. No hay que bajar línea no solamente, repito, por respeto a los alumnos, sino porque además no sirve bajar línea. Didácticamente no funciona, nunca funcionó. O sea, no funciona, no es efectivo. Si yo entro a un aula y les digo yo creo que tal cosa, los pibes no son todos. Los pibes saben que uno quiere, cuando uno quiere engatusarlos para tratar de contrabandearles un algo. Lo que uno puede hacer, lo que uno debe hacer, es prescindir, y después hay docentes que no lo hacen, y funciona bien de todos modos sin que sea una bajada de línea, prescindir de una identificación partidaria. Pero, yo, digamos, en historia, por ahí, lo que sucede, y en geografía, o en ciencias sociales, lo que sucede, es que eso está más expuesto. Porque estamos hablando de política permanentemente. No se puede hacer, no se puede trabajar en ciencias sociales sin hablar de política. Estamos todo el tiempo hablando de política. Cuando hablamos del 25 de mayo estamos hablando de política. San Martín, Belgrano, Castelli, Larrea y Mateu eran políticos. San Martín lo sacó a Carlos de Alvear de una patada en una interna feroz que se llevó puesto el primer triunvirato por una rosca política. Eran políticos. Como son estos y como fueron en la generación del 80 y como fueron en los 60, no se puede no hablar de política. Lo que sí se puede hacer es hacer visible eso. Desarmar un poco, esto repito, depende del grado, y ahí hay complejidades didácticas según la edad de los chicos que tengan la capacidad para decodificar ese problema. Ahora, lo que uno puede hacer justamente, lo mejor me parece que se puede hacer en función de determinados hechos muy significativos de la historia argentina como ser el 25 de mayo, es exponer que era una disputa política esta. Y que acá hubo una salida política que fue por este lado, cuando había otras. Pero en la tensión, bueno, se resolvió por un lado, que no era la única forma posible de resolución. Se resolvió por ahí porque los que lo resolvieron por ahí tenían más fuerza y más capacidad militar y económica para resolverlo por ese lado. Entonces, hay una diferencia importantísima entre tener un posicionamiento pedagógico y político, que todos lo tenemos, aunque no nos demos cuenta, todos lo tenemos, cuando entramos al aula. Yo no hablo de política, mentira, siempre estamos hablando de política, aunque estemos dando fracciones. Y otra cosa es bajar línea, que a mí me resulta inocuo. Me parece que los chicos no aprenden nada si yo les bajo línea. Además, se dan cuenta y reaccionan ante eso. Porque son chicos, pero son personas que piensan, no son tontos. Se dan cuenta cuando uno quiere engatusarlo. Y se dan cuenta al momento. Si uno los respeta, toma sus posturas, pero tampoco para igualarlas, porque no toda opinión vale lo mismo. Y eso lo marca el diseño curricular. Nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar en la formación de una ciudadanía democrática. Entonces, yo no puedo permitir que se reivindique el accionar de la última dictadura militar. No solamente porque mi posicionamiento político me lo permite, pero yo no soy nadie. Yo soy un docente que está siguiendo un diseño curricular que dice formación en educación democrática. Además, comparto eso que dice el diseño curricular. Entonces, yo no voy a permitir eso. ¿Cómo actúo frente a eso? De manera muy delicada. No voy a pararme de igual a igual con un alumno, porque yo soy el docente, yo estoy en una relación de poder, yo estoy investido por el poder del Estado para estar haciendo lo que estoy haciendo, el alumno es un chico que está aprendiendo. Entonces, yo tengo que tomar eso con una mirada pedagógica y aplicar didáctica ahí. Complejizar esa mirada, desarmar ese discurso. No para que piense lo que yo quiero. En realidad, lo que quiero es que sea una persona comprometida con la ciudadanía, solidaria, democrática. Eso lo dice todas las áreas educativas y los diseños curriculares. Además, estoy de acuerdo. Si los diseños curriculares plantearan visiones excluyentes y violentas, bueno, ahí yo tendría un problema, seguramente. Bueno, pero afortunadamente no es el caso. Entonces, plantean un escenario, plantean una ciudadanía abierta, solidaria, etcétera, que por supuesto no está exenta de pensiones, no es un dogma. La democracia no es el paraíso. La democracia está llena de pensiones y llena de deudas. También hay que explicitar esas deudas que tiene la democracia. Falta solucionar tema de la pobreza, la participación no es del todo real, la igualdad ante la ley tampoco es del todo real. Todo eso se puede plantear como preguntas. Nosotros tenemos que plantear preguntas, no verdades reveladas, porque verdades reveladas los pibes no dan pelota. Nadie tiene la verdad revelada, además. Entonces, me parece que hay que separar las dos cosas, la bajada de línea con las ideologías, las ideas, los marcos políticos que todos tenemos. Yo tenía una compañera que decía, yo en mi clase doy economía, no hablo de política. Das economía. O sea, justo economía me decís que no hablo de política. O sea, si me decís matemática, bueno, podés tener la excusa de que estás hablando de abstracciones, pero justo economía. Eso sobre la primera pregunta, ¿no? Sobre los momentos históricos y cómo pensar una propuesta didáctica, a mí me parece que lo que proponen los diseños curriculares son excusas para trabajar algunas problemáticas centrales de lo social. Entonces, si yo trabajo el 25 de mayo y del 25 de mayo de nuevo trabajo la crisis de un orden jurídico y su inicio de reemplazo, lo puedo trabajar en el 25 de mayo como lo puedo trabajar con la revolución francesa, como lo puedo trabajar con el golpe de Estado del 55. Son excusas. O lo puedo trabajar con un hecho no muy conocido de la historia mundial. Lo puedo trabajar, no sé, con la guerra civil italiana también. Con la novela El gato pardo lo puedo trabajar. Pero, justamente, como son hechos históricos y son conocidos sirven como puerta de entrada sencilla. Si yo trabajara ese tema con la guerra civil italiana tengo que arrancar desde muy atrás. Porque los pibes no tienen idea de la guerra civil italiana y no tienen por qué saberlo. Entonces, la verdad que no es muy efectivo arrancar de tan atrás. Entonces, agarro un tema que es un tema más o menos conocido por todos. 25 de mayo, 25 de mayo. Ah, me suena. Bueno, por ahí. Y ahí planteamos una serie de problemas del análisis, de lo social, que aplican para un montón de cosas más. a eso. O sea, los hechos históricos en la escuela sirven para eso. Como puerta de entrada más o menos familiar a determinados problemas de lo social. ¿Por qué sigue funcionando las fotocopias y los libros? Bueno, justamente porque son las tecnologías que más nos vienen sirviendo. Así funciona el pizarrón, así funciona la tiza, así funciona el aula. Funciona. Justamente. Nos sirve a nosotros porque nos sentimos cómodos con eso. A los chicos también les sirve. Porque agarran la carpeta, o sea, me pasa a mí que trato de usar el pizarrón de manera medio subsidiaria de mi laburo, pero cuando yo me doy vuelta y empiezo a jugar el pizarrón, hay como un acto reflejo y lo piden, sacan y se ponen a copiar. Entonces, ¿por qué funciona? Porque está muy incorporado eso. Y viene funcionando y a los pibes nos resulta cómodo y a nosotros nos resulta cómodo. Ahora, lo que vamos viendo es que tal vez las fotocopias, o sea, ahora tenemos algunos reemplazos, por ejemplo, de las fotocopias. El celular, y que todos los chicos en secundaria, en primaria, por supuesto, todavía no, pero en secundaria, que los pibes tienen sus celulares, el celular me permite pasar la bibliografía sin que tengan que gastar en fotocopias. Lo tienen en un archivito PDF, en el celular, si se lo olvidaron, se sientan con un compañero y sacan fotos al lado. Entonces, las tecnologías, me parece a mí, esto es una mirada medio superficial, pero me parece a mí que las tecnologías en la escuela se van reemplazando cuando necesitan ser reemplazadas, porque ya no nos, porque encontramos una solución más efectiva a un problema que teníamos antes. Si el problema de las fotocopias era que se perdían y que salían plata, el PDF en el celular no sale plata y si se pierde se repone fácilmente. Entonces, ahí tenemos un reemplazo en términos de un recurso audiovisual. Hace 30 años había que traer un grabador, poner un cassette, etc. Ahora tenemos un archivito de audio en el celular, un parlante Bluetooth y funciona. Es más fácil. Entonces, las tecnologías que funcionan en la escuela funcionan porque nos hacen el trabajo más fácil. Los libros y las fotocopias venían funcionando porque la verdad que estábamos más habituados a eso. De hecho, el otro día pensaba, con el tema de los manuales, habría que mirar los datos. Yo creo que la industria editorial de manuales, a partir de internet empieza a caer muchísimo. ¿Por qué? Porque los docentes ahora podemos seleccionar desde internet los recursos didácticos que más se adecúen a lo que nosotros queremos trabajar en clase. Antes, toda esa tarea, una maestra de 1970 tenía dos opciones. O, se iba a la biblioteca a copiar libros de la biblioteca para después ver cómo distribuía ese material cuando todavía no existían las fotocopiadoras en Argentina, por lo menos, o agarra un manual donde estaba todo eso masticado y ya estaba hecho, entonces seguía el manual. La revista La Obra. O revistas especializadas, exactamente. La gente de edad. Como yo. La revista La Obra. O sea, había revistas especializadas, manuales, y con eso más o menos iba. Ahora, con la aparición de internet, nuestra planificación es mucho más rica y abierta, entonces, la verdad, yo no necesito un manual. Necesito algunos porque efectivamente ahí tengo resumidos una serie de cuestiones que me da fiaca ir a buscar e ir a resumir yo. Entonces, agarro algo de eso, agarro otro manual, agarro un recurso que encontré en internet, otro recurso que encontré en internet, agarro un video, y con eso hago un PDF con un par de links y sale. Entonces, las tecnologías van funcionando en la medida en que nos solucionan problemas que las tecnologías anteriores no nos estaban solucionando. Me parece que por eso. Y me parece bastante normal que así sea. Eso es lo que he pensado sobre ese tema. Y sobre la enseñanza de lectura de medios de comunicación. No sé, no lo sé, no es que no tengo una respuesta ni si ni no, no tengo una respuesta de si hacer una materia exclusivamente de eso sea útil o no, porque me parece que todo depende de la didáctica del resto de las materias. Si uno, desde ciencias sociales, enseña a complejizar la mirada sobre lo social, o sea, a no quedarse con lo primero que te muestra el mundo sobre un problema, no hace falta enseñar lectura crítica de medios, ya lo estoy haciendo, de los medios o de cualquier cosa. Si uno enseña en lengua y literatura una determinada valoración del arte como forma de expresión, de estar en el mundo, etcétera, no hace falta enseñar lectura crítica del arte en medios, ya lo estoy haciendo. El tema es que tenemos que ajustar las didácticas del resto de la disciplina. Yo tengo la idea un poco bestial lo que voy a decir ahora, de que en realidad si uno agarra la didáctica bien adecuada, uno puede enseñar filología latina en séptimo grado que funciona bien. si uno les abre mundos a los pibes desde la propia materia que he dado disciplina, no importa exactamente, no importa bien rigurosamente de qué se trata esa disciplina, uno está complejizando la mirada sobre el mundo, eso es lo que tiene que hacer la escuela, complejizar la mirada sobre el mundo. Entonces, hay gente que dice hay que enseñar esto en la escuela, hay que enseñar lo otro en la escuela, y en realidad va a depender de la didáctica. Yo puedo meter un montón de materias que me parecen pertinentes a esta coyuntura, pero si la didáctica no funciona, bueno, no funciona. Ahora hay que enseñar robótica, informática, uso de tickets, etcétera, ahora si tenés una didáctica que no suma nada y tenés un espacio horario ahí dedicado a eso, pero no está funcionando. Entonces, tengo esa duda respecto de los espacios curriculares especializados. Lo que no quiere decir que tengamos que mantener lo que está. Yo creo que en realidad, al contrario, hay que laburar mucho más interdisciplinariamente. Mi idea en secundaria, sobre todo que está compartimentada por materia, es que la verdad ni siquiera hay que hacer un laburo por área, hay que hacer un laburo por problema. El problema de la sustentabilidad del modelo agropecuario argentino. Ahí tenés biología, historia, geografía, formación ética y ciudadana, economía. El problema de los derechos humanos en Argentina. Ahí tenés historia, formación ética y ciudadana, economía. Entonces, eso sería como utopía, digamos, didáctica, que dudo que suceda mientras esté vivo. Pero, porque justamente me parece que eso sería un avance. El mundo plantea una serie de problemas. El problema del ambiente es un gran problema que plantea el mundo. Tal vez, reorganizando qué le puede aportar cada materia al problema ambiental, a la crisis ambiental, dramática ambiental que tiene el mundo y podemos pensar un par de cosas. A los chicos les reinteresa esto porque esto está en agenda pública. En la crisis ambiental está en agenda pública, por eso les interesa la ecología. Porque se discute esto como un valor, aparte de hay que preocuparse por el medio ambiente. Perfecto. Entonces, no sé, la cuestión de armar espacios especializados. Me parece que, al contrario, hay que elaborar sobre un problema concreto macro que abarca un montón de temáticas. Se me ocurre. Gracias, Manuel. Creo que es la última. Exactamente. Voy a hacer un pequeñísimo cierre antes de pasarle la palabra a mi colega y amiga Luli de Wikimedia. me parece, además de súper rico, interesante, el dar ejemplos que hoy necesitamos tanto, de qué estamos hablando cuando hablamos de, me parece que esta última cuestión que quería retomar de complejizar a partir de problemas, o sea, que tiene que ver con la mirada desde la planificación. ¿Planificamos desde objetivos o planificamos desde problemas? Hoy se hace evidente que tenemos que planificar desde problemas. algo que venimos trabajando desde hace tantos años. Ese es un tema. La otra cuestión que me parece importante es problematizar, lo decía un colega o una colega en el chat, problematizar el tema de los entornos digitales, de las tecnologías. Yo creo, me han escuchado muchas veces decirlo, ¿no? Esto de, si se puede imprimir no es un contenido digital. Yo creo que hoy pensar las tecnologías no como herramientas para seguir haciendo más de lo mismo, o para seguir sin problematizar el modelo didáctico con el que estamos enseñando no sirve. Eso es lo que hoy ha puesto en evidencia la situación de la pandemia en que estamos. Entonces, trabajar desde un lugar donde podamos pensar que las tecnologías no son neutras, no son solo herramientas, cómo juega el entorno y el ecosistema digital en todo esto. Nos han escuchado hablar en encuentros anteriores en relación con la desigualdad, con las brechas digitales y las brechas pedagógicas que estas brechas digitales hoy relacionan y que implica que no solo voy a plantearlo desde la Argentina, pero esto haciendo los que me conocen saben que hago en general estudios comparados de los países de la región, donde vos lo que estás viendo hoy en Argentina es una desigualdad profunda en relación con el acceso a la conectividad y la calidad de la conectividad que usamos en las regiones, NEA y NOA en relación con el resto del país, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, al principio del encuentro de hoy, algunos de ustedes planteaban esto, no tengo conectividad, mis estudiantes no tienen conexión, no hay además infraestructura inclusive física en los hogares hoy para sostener lo que está pasando y para que se pueda acompañar los procesos educativos desde el hogar, creo que esto hay que plantearlo porque me parece que pensar, por eso yo te hacía este comentario en relación con la post-pandemia o mejor dicho no con la post-pandemia sino con la vuelta a las clases presenciales, estos escenarios, estas fases podríamos hablar que se van a ir planteando que lo vemos en otros países pero que ya nuestro país se está hablando y que la cuestión de lo que es el ecosistema digital va a ser uno de los temas relevantes porque digamos ha puesto en evidencia y esto lo discutíamos también en algunos de los encuentros 20 o 25 años tratando de discutir cómo incluir la tecnología en las aulas y en dos semanas muchos y muchas de ustedes han tenido que largarse a probar a inventar a hacer como vos decías Manuel una curaduría de contenidos de recursos ahora voy a terminar con algo que decía Laura Marés yo dije ayer porque estoy como un poco trastornada a mí se me han trastornado como muchos de ustedes las coordenadas de tiempos y espacios eso es un problema filosófico a trabajar en este tema los que son profesores de filosofía tienen que laburar muy bueno muy bueno porque efectivamente está ocurriendo esto Manuel se han trastocado las categorías y de alguna manera lo que hablaba Laura Marés el lunes y y ella decía esto de Juan Carlos Tedesco que antes de romper la escuela pensemos con qué la vamos a reemplazar y yo creo que la charla de hoy si hay algo que me trae en la conversación con vos es esto si vamos a romper la escuela o si seguimos diciendo que la escuela es una perpetuadora de las desigualdades sociales como sigo escuchando en estos momentos se siguen escuchando esas voces revisemos lo que estamos hablando y pensemos nuevas categorías y tengamos con qué reemplazar yo decía estamos en estos tiempos híbridos no decía creo que el lunes de nuevo pensar un modelo híbrido como muchos estamos tratando de arrimar modelo híbrido para la vuelta a clases presenciales pero siempre y lo quiero decir lo quiero decir porque realmente es algo inclusive lo siento emocionalmente estamos tratando a pesar de todo de sostener la escuela y yo creo que quizás tendríamos que ver qué de lo viejo seguimos sosteniendo qué de lo nuevo necesitamos traer pero también cuáles son aquellas cuestiones que podemos revisar y darle una vuelta de tuerca y en esta especie de lo voy a usar en estos términos de nueva receta de nueva configuración institucional voy a ser corta porque estamos entre colegas muy potentes aquí en esta reconfiguración institucional qué sostenemos de lo viejo qué tenemos que volver a dar una vuelta y cuáles son aquellas cuestiones que ya no nos siguen funcionando entonces creo que la trajo mucho de estos modelos yo como todos saben vengo de la planificación y del planeamiento y me trajo esto de cómo planificar esta vuelta a las clases presenciales al espacio físico como decías vos Manuel de la escuela cómo va a ser me gusta pensarlo desde estas fases desde estos momentos que son si lo vemos desde la planificación no son momentos secuenciales va a ser momentos y no etapas y no etapas son momentos donde vamos a ir para un lado para el otro donde hay muchas cosas que desconocemos donde seguramente la tecnología va a tener un peso muy importante sin desconocer el contexto los escenarios el territorio los territorios y las desigualdades presentes cuando yo digo que tenemos que pensar escenarios en un país donde uno de cada dos adolescentes es pobre no lo digo simplemente para asustarnos sino lo digo para pensar propuestas situadas propuestas a nivel de lo que está ocurriendo y voy a terminar retomando estas palabras tuyas Manuel trabajemos a partir de problemas de problemas complejos que tenemos que resolver así que bueno muchísimas gracias por mi parte encantadísima creo que nunca habíamos conversado en persona bueno te sigo en las redes y me encanta lo que escribís acá había colegas que pedían dónde pueden seguir seguirte dónde pueden leerte dónde podemos seguir en esta conversación que partió de un espacio de las ciencias sociales pero creo que nos ha servido a todos a los que enseñan matemática a los que están en exactas los que trabajamos desde otro ámbito para los que nos dedicamos a las tecnologías y a la educación para los que son planificadores para los que están trabajando en los equipos directivos los equipos de conducción que tampoco hemos hablado pero digamos que es algo que tenemos que poder revisar distiraste una idea del liderazgo lo vamos a tomar para algunos de los otros encuentros también agradecerte muchísimo ha sido un lujo ha sido una mañana muy linda en esta conversación así que bueno le dejo la palabra a Luli no sé Manuel si querés decir unas últimas palabritas y ya vamos a ir cerrando no bueno quería agradecerte muchísimo a vos Terea muchísimo Luli a todos y todas ustedes porque la verdad que siempre estar entre colegas intercambiar pareceres hacernos preguntas entre nosotros es una de las cosas que los docentes menos tenemos porque estamos siempre muy muy urgidos por estar en el aula entonces cuando vamos a sala de profesores no, no vamos para otro lado hacemos catartes no estamos en un mate y la verdad que tenemos pocos espacios para discutir entre nosotros cuestiones didácticas y profesionales así que es también sobre todo un lujo para mí estar con todos ustedes bueno después de las palabras de Tere que siempre son muy emotivas yo me quedo como que no puedo hablar después bueno muchísimas gracias Manuel excelente yo también soy profe de historia y no podía evitar estar de acuerdo en todo lo que planteabas una colega mía que está en el webinar también me decía Luli se nota mucho en la cámara que estás muy de acuerdo así que te agradezco un montón les agradezco a todos por estar por participar la verdad que siendo las 12 del mediodía 370 personas conectadas casi 400 discutiendo sobre cómo pensar la enseñanza cómo abordar la enseñanza de las ciencias sociales desde nuestro rol como sujetos políticos desde una perspectiva político-pedagógica creo que para mí es algo súper valioso que nos está dejando esta cuarentena más allá de todo lo que nos está pasando en nuestras vidas como dice Tere que estamos perdidos que nos equivocamos que estamos más emocionales o emotivos etcétera creo que yo lo que mejor me llevo a esta cuarentena son estos espacios de reflexión con colegas así que les agradezco un montón nos vemos el viernes va a estar Valeria Kelly como invitada para trabajar también específicamente temáticas de enseñanza en contextos de coronavirus y el lunes va a estar María José Levis que va a trabajar específicamente desde las ciencias exactas es decir desde una perspectiva como la que estuvimos trabajando hoy pero desde físico y química particularmente así que van a estar recibiendo toda la información por los mails por los correos muchos me preguntaron las inscripciones van a estar abiertas todo el tiempo no todos llegan a conectarse en este horario pero se mandan los videos grabados así que sé que los están viendo y los están compartiendo así que nada muchísimas gracias y nos vemos el viernes gracias Manuel de vuelta Luli antes de irnos y de saludar como hacemos siempre quería decir que tu plantita sigue creciendo atrás y que eso va a ser un indicador de hasta cuándo vamos a seguir porque sigue sigue creciendo el potus es un potus bueno el potus va a seguir creciendo y ese es el indicador la medida que tenemos de todo lo que estamos trabajando juntos así que bueno como hacemos siempre nos despedimos hasta el viernes chao a todos gracias chao muchas gracias gracias